¿Por qué de todo perdés, va a buscarse, sin encobrarse? Enciende a los ojos, de las patas, para tener alguna Te estás equivocando, no puedes seguir en el mar Que el mundo sea una casa, y volar una mariposa, Barcelona Hay un mundo que me da, mi importancia, con este río de vivir mi tiempo Quiero ver tu suerte, tu mar, si suerte, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara Quiero ver tu suerte, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara Quiero ver tu suerte, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara Quiero ver tu suerte, tu cara, 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 Hoy es el día de sol, la bebida de sol, tu te perdió, te dará, 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 te dará. Te dará, te dará. Te dará, te dará. Te dará, te dará, te dará, te dará. Te dará, te dará, te dará. Te dará, te dará. 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 Te dará.